Otra oportunidad de ganar con el pilón olímpico. Estamos en los centros de canje pilón, donde cada vez más personas están obteniendo las tarjetas de pilón olímpico. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué productos estás participando en la promoción? Con Adidas, Dorian Bay y Argus, y ya estoy juntando muchas tarjetas. ¡Felicidades! Usted también participe y gane con el pilón olímpico. Nada que perder, mucho que ganar.